Hay momentos en nuestra vida en donde nos sentimos perdidos en nosotros mismos. Por mucho que pensemos, no logramos descifrar quiénes somos en realidad. Y sin darnos cuenta, empezamos a menospreciar nuestra propia vida al olvidar lo valiosos que somos. Estoy seguro que esta situación suele pasarnos a todos los seres humanos, especialmente cuando sentimos algo que en nuestra vida no salió como esperábamos o que aquel sueño que tanto anhelábamos no ha sido alcanzado. Y es que el enemigo está atento a aprovechar este tipo de situaciones para distorsionar esa visión correcta que debemos tener acerca de nosotros mismos. Recordemos que Dios en su palabra dice, Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Cuando logramos entender esta poderosa verdad, entonces todo a nuestro alrededor y en nuestro interior se transforma. Porque entendemos que somos el reflejo de nuestro maravilloso Dios. Claramente, tener una visión correcta acerca de quiénes somos hará que sea mucho más sencillo alcanzar ese propósito por el cual Dios nos creó. Es por esto que Dios les dijo a Adán y a Eva, después de crearlos a su imagen, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Una de las razones por las cuales en muchas ocasiones no podemos acercarnos a nuestro propósito es porque no reconocemos quiénes somos en realidad. Jesús sabía quién era. Él sabía de dónde venía y para dónde iba. Y fue justamente esto lo que le permitió cumplir su propósito, aún sabiendo que esto le costaría la vida. Es por esto que Dios desea que podamos reconocer ese valor que tenemos. No solamente por ser su creación preciada, sino porque Dios, en su infinito amor, decidió crearnos a su imagen y semejanza. Somos su reflejo acá en la tierra y esa razón es suficiente para entender que nuestra vida es valiosa. Querido hermano, posiblemente sientas que tu vida ha perdido el valor por completo. Sientes que ya nada de lo que eres o haces tiene sentido o propósito. Sin embargo, Dios en este día ha querido que escuches este poderoso mensaje para decirte que todo lo que eres es valioso, pues tú eres su preciada creación. No hay nada en ti que no haya sido creado con un fin, pues Dios diseñó cada parte de lo que eres física y de tu personalidad con un propósito perfecto. Recuerda que Dios en su palabra dice que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es maravilloso saber cómo Dios nos llama a su obra maestra, es decir, que somos su mejor obra de arte. En otras versiones, la palabra que se usa viene del griego poiema, es decir, que somos su bello poema, su creación más preciada. Reconocer nuestro valor en Dios hará que podamos ver con claridad todas aquellas obras que Dios preparó de antemano. Ese propósito perfecto por el cual Él diseñó cada parte de lo que somos. Conocer que a pesar de nuestros defectos, debilidades, errores y falencias, Dios nos cubre con su gracia. Nos mira con agrado si decidimos rendirnos a Él y nos da el impulso y la sabiduría para acercarnos a los maravillosos planes de bien que tiene preparados para nosotros. Querido hermano, Dios conoce perfectamente eso que ahora está sintiendo. Él conoce todas aquellas veces en las que te sentiste solo y que sentiste que tu vida no tenía sentido ni valor. Sin embargo, hoy, Él quiere decirte que tú eres su obra de arte más perfecta. Tú eres el poema de amor de Dios. Él decidió imprimir su imagen en ti para que tú seas su reflejo acá en la tierra. Así que no sigas permitiendo que las circunstancias externas o personas te roben el valor que Dios ya te ha entregado. Cree con todo tu corazón lo que Dios en este día te ha dicho y empieza a vivir de acuerdo a esto. Quiero invitarte a tomar los próximos minutos para hacer la siguiente oración delante de Dios con un corazón sincero. Cierra tus ojos y oremos. Señor mi Dios, en este día me anhelo es acercarme a tu presencia con acción de gracias porque tú has sido bueno en gran manera conmigo. Sé que tú me creaste con tus manos en el vientre de mi madre. Con tu gran amor formaste cada parte de mi cuerpo. Sé que me amaste aún antes de que naciera y aún antes de formarme me diste valor y me diste un propósito. Quiero agradecerte, mi amado Señor, porque tú jamás me has soltado de la mano. Sé que soy tu hijo amado y siempre has estado junto a mí para demostrarme que eres mi padre y que en todo tiempo podré contar contigo. Sé que tú me creaste de una manera maravillosa. Por esto te alabo y exalto tu nombre porque ahora estoy convencido que todo lo que soy hace parte de tu perfecto plan. Gracias, Señor, por haberme dado vida y porque sé que todo lo que soy hace parte de tus sueños. Reconozco, mi amado Señor, que en muchas ocasiones me he desviado y he olvidado todas aquellas cosas que has dicho de mí. Reconozco que muchas veces he hablado palabras negativas acerca de lo que soy y de mi vida entera. Muchas veces he puesto mi valor en lo que otros digan de mí olvidando de todas las maravillosas cosas que tú me has dicho. Reconozco que me he dejado llevar por las situaciones difíciles y he llegado a pensar que jamás podré alcanzar ese propósito por el cual tú me creaste. Sin embargo, sé que tú eres mi Padre bueno y misericordioso y que no tienes en cuenta mis errores. Sé que hoy trajiste esta poderosa palabra a mi vida para así poder volver a mirarte a ti y encontrar en tu mirada ese valor propio que tanto me faltaba. Ahora sé que tú me amas como soy porque yo soy tu obra maestra, tu creación más preciada y tu poema de amor. En este día quiero darte las gracias porque tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Señor, ven a gobernar mi vida. Toma el control de todo lo que soy, de mis pensamientos y de mis emociones. En este día renuncio a poner mi valor y mi propósito en algo diferente que no seas tú porque estoy completamente seguro que en ti soy amado, aceptado, perdonado, restaurado y tengo un propósito de bendición. Mi amado Rey, gracias por tus obras y tus planes para mí. Gracias por haberlos planeado desde antes de que yo naciera. Los recibo en mi vida como una muestra de tu amor y puedo confiar y estar seguro que todos ellos se cumplirán en tu tiempo perfecto. Decido confiar en ti porque tú eres el arquitecto y diseñador por excelencia y nada de lo que tú haces ha sido dejado al azar. Gracias, amado Padre, porque en ti sé que toda mi vida está segura. En ti, Señor, encuentro la paz, la seguridad y la dirección que siempre necesito. En ti me siento satisfecho porque tú me cuidas, me proteges y me guardas. Es por esto que en confianza puedo derramar en ti mi corazón, sabiendo que tú siempre estarás a cargo de mí. Te bendigo y exalto tu maravillosa bondad. Sé que me amas y conoces todos mis días, los que pasaron y los que vendrán, pues cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querido hermano, qué maravilloso saber que Dios te creó de una manera maravillosa. Por esto, tu vida tiene sentido y tiene propósito. Recuerda en todo tiempo que el valor de tu vida está en él. Si te gustó este mensaje, dale me gusta y compártelo con aquella persona que sabes que lo necesita. Permítete en este día ser ese instrumento de bendición para aquellos que te rodean y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Toma este tiempo para permanecer en la presencia de Dios. Quiero invitarte a que escuches un mensaje que encontrarás al final en la tarjeta de este video. Bendiciones. 30 promesas de Dios que transformarán tu vida. Un libro que te ayudará a aumentar tu fe al conocer los anhelos del Señor para tu vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!